¡Hola! ¡Bienvenida Cláudita! ¡Qué lindo! ¡Estás hermosa! Muchas gracias. Vos también, Velo. Por supuesto. ¿Me pispean a la gorda? Te la miramos de acá. Con un modelo de Ego Luxury Store, que es el multimarca de mi marido. ¡Muy linda! ¡Qué hermosa! Me gusta cuando preguntan a qué cámara. ¡Me caso, Verónica! Se casa, dice el doctor. Doctor se va a tener que descasar de su mujer primero. ¡Vos también! Estamos jugaditos, ¿no? ¡Cuidado la cabecita, mamá! ¡Simona! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias por invitarme! ¿Cuánto tienes, Simona? ¿Es grandota o no? ¡Larga! ¡Miren! ¡Qué bebé! ¡Hasta la vista! ¡Hablan los juguetes de hoy! ¡Me encantan las luces! Te cuento, les cuento. ¿Qué luz era la escenografía? Un aplauso para el escenógrafo. Se queda obnubilada con las luces. Ayer también estuvimos por intrusos. ¿Simona lo vio a Pompino o no lo vio a Pompino? ¡Qué linda! ¡Mirá, Simona! ¡Simona! ¿Querés verlo? No habla todavía, no entiende, pobrecita. ¡Simona! Ahí está, ahí lo vio. Ahí lo vio, ahí lo vio, ahí lo vio, ahí lo vio. ¡Ay, qué lindo! ¿Quieres llevarlo para allá? ¡Venga con el tío! ¡Vamos a ver ese conejo podrido! ¡Conejo de porquería! ¡Conejo maldito! ¡Ahí está! ¡Besito! ¡Estás divina! ¡Besito! 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 ¡Ah! Vamos a sacar los platos, pues se van a romper. ¡Bienvenida! Son del tío Conejo. ¡Quieres con su nombre! ¡Este se va a romper también! ¡Quieres con su nombre, Simona! ¡Ay! ¡Qué lindo conejito! ¡Ay! ¡Qué lindo conejito! ¡Ay! 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 ¡Besito! ¡Besito! No, no, los vasos de Nadir se rompen. Nadir. Nadir, gracias. ¡Ay, no me mato! ¡Qué hermosa sonrisa! ¡Un moto de mono! ¡No me muciono! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Si querés llorar, Claudia, podés empezar, en serio. Garpa, eh. ¡Bero ya lloró el viernes! ¡Sí! ¡Yo cómo lloré! Todas lloran con pompín, ¿viste? ¡Besito! ¡Besito! ¡Ay! ¡Qué lindo conejito! 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 Mirá cómo te chuponea. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, te quiero mucho! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay! ¡Qué bocota, eh! ¡Mmm! ¡Qué linda! ¡No, me mata, me mata! ¡Ay! ¡Saluda al papá! ¡Ay, ya, papá! ¡Papá! ¡Qué linda! ¡La musiquita que te ponen de fondo para... ¡Qué linda que sos! ¡Otra vez! ¿Llorás mucho? ¡No, en serio te pregunto! ¡No, no, no! ¿Con ella, así día a día, con las cosas? ¡No, no! Cuando me había nacido, no lo podía creer. ¿El primer mes? Sí, el primer mes, no. No acreditaba que eso era mío, que había salido de mi ser. ¡Ay! Y del amor de mi pareja. ¡Claro! ¡Increíble! ¡Mucho, mucho! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, qué linda que sos! ¡Qué lindo! Pompín, cuando tengo un hijo, te vas a vivir conmigo, ¿no? ¡Sí! Me vas a solucionar muchos problemas. Y ahora que te emocionas, Claudia, ¿qué te emociona? ¿Podés detectar lo que te produce así, ternura o emoción? Todo. Él le quiere arrancar un ojo ahora. ¡No importa! ¡No importa, te quiero mucho! ¡Ay, Pompín es un genio! ¡Dale un besito! Y muy parecida a vos y a tu marido, ¿eh? ¡Dale un besito! Sí, tiene una mezclita. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos con mamá! Tiene los ojos del padre. ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Vamos con mamá! ¡Un beso a mí! ¡Yo soy el micrófono! ¡Se están ganando tantas adeptas, Leo, con esta que tú! ¡Tú, re tranquila! ¡Le llama la atención la barba! ¡Tenés que llenarte! ¡No juegan! ¡No juegan mucho que se va a entusiasmar, Vichy! ¡El padre tiene barba, así que está acostumbrada! ¡Ah, bueno! ¡Chao! ¡Chao, Simona! ¡Te quiero mucho! ¡Te la ves muy tranquilita! ¡Estás así, tranquila! ¡Sí, la verdad que sí! ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, está muy... ¿Querés tener la bolsa? ¿Te la enchufo? Es como quieras. ¿Querés que te banque los trapos y lloras? No, ya está, ya está. ¡Ay, lo que tengo es que con los nenes soy divina! ¡Ja!